Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer ensaladilla rusa Una comidita que podemos tener en la nevera Fresita, llegamos de trabajar, lo tenemos hecho Bueno, lo tengo aquí en la olla Tengo el testillo, que luego me da muy bien para escurrirlo Un kilo de ensaladilla rusa Congelada Que pone 5 o 6 minutos Pues yo lo voy a hacer en menos Agua, medio litro No tiene por qué cubrirla, con esto ya hay bastante 4 huevos, que hemos envuelto así, en papel y film Por el tema de la salmonela Cerramos Y elegimos, menú turbo Los 3 minutos que trae Y dejamos despresurizar sola Acabo de llegar de trabajar, lo pongo Me voy a la ducha Cuando baje, esto ya está Acabo de terminar el tiempo Ha despresurizado toda Y bueno, ya está Y bueno, ya está Escurrimos bien Y ahora lo dejo ahí que se fríe un poquito Para ir pelando los huevos Y que se fríe para poder hacer la ensaladilla Bueno, aquí tenemos ya la ensaladilla La ponéis un ratito en la nevera Y entonces ya se puede poner Para no ponerle la mayonesa estando en caliente Aquí tengo, que siempre tengo La lata de kilos Pero ya he colado Un tanto de atún Y para adentro Unas aceitunas negras sin hueso Que yo la verdad No las corto Las pongo enteras Tengo aquí también los huevecillos Que ya los he pelado Y bueno, si queréis Decorarla Una vez que está ya con la mayonesa Guardáis unas yemitas Y la rayáis por encima Yo no sé de decorar La verdad Es que aunque sea domingo Yo la hago Y la planto así en la mesa Pero hay gente que Bueno, pues es muy detallista Y le gusta hacer Y yo, pues la verdad que no Espectaculares Que quedan los huevos también cociditos aquí Y bueno, pues esto será Para mañana Eso sí, le pongo Un papel film a la fuente Que lo tape Que no quede ahí al aire libre O lo paso a una fiambrera Que tengo de esas grandes De Mercadona De la tapa naranja Y ahí Se conserva mejor Que seguramente es lo que voy a hacer Bueno, la salida rusa No llevan palito de surimi Pero yo le voy a poner También le queda muy bien Si le ponéis unos taquitos De jamón serrano Un poquito de cebolleta Y para cenar Pues nada Un bistec a la brasa Con melón Y por otro lado Pues haremos un poquito De filete de meluza Con unos champiñones salteados Ahí lo tenemos Ahora le ponemos la mayonesa Mirad Yo es que se me ha terminado Pero me gusta mucho echarle Cuatro de mayonesa Y dos de queso fresco Queda buenísimo Queda mucho más suave Que solo con mayonesa A los huevos rellos También lo suelo hacer Le pongo una cucharadita De queso fresco Y es otra cosa Bueno, pues nada Ahora Vamos a moverlo bien Ya habéis visto Que se hace súper sencilla La ensaladilla Recordad Que ha sido tres minutos Aquí hay mucha ensaladilla Le hace falta Más mayonesa No me gusta Muy muy Empachada De mayonesa Pero le hace falta Pues bueno Como dicen Se dice por ahí Pues poca salud ninguna Pues yo ya Lo termino Y me viene justita Ahí Voy a limpiarme un poquito Las manos Ya acabamos de mezclar Se practica con las dos cucharadas Y la verdad Que me va a mejorar Bueno pues ya la tenemos Bueno pues ya la tenemos Y ahora la voy a pasar Y ahora la voy a pasar A la fiambrera que os digo Voy a quitar esto de aquí Voy a pasar a la fiambrera Voy a buscarla Aquí la tengo La fiambrerita Primero voy a rellenar esta Ahí está Esta es de dueño Ya sabéis para que va Y ahora la otra Pues la coloco aquí Lo que queda Y ahora esto Pues nada Ya os digo Lo paso aquí Y si no Pues le ponéis un papel frío Pero que no quede así Descubierta en la nevera En la nevera Los alimentos así Abiertos Cocinados Porque hacen sabores Bueno pues bien Ya tenemos lista La ensaladilla rosa Para el salteado De champiñones Ponemos La sartén Al fuego Y ya le ponemos Un preparadito Así que tengo aquí De cebolla Pimiento rojo Y verde Muy poquito Muy poquito Unos 100 gramos Esto es para una persona sola Tengo este mix De mezcla de setas Congelado De mercadona Que la verdad Es que son buenísimas Sobre todo para la carne Me encantan Y así Pues la verdad Que también están muy ricas Le vamos a poner Un poquito de sal Y la vamos a dejar ahí Al mínimo Acabo de quitarle la tapa ¿Veis cómo está? Bueno pues ahora Lo dejamos Hasta que se reduzca Así hasta que se reduzca Y ya tenemos la guarnición Para la melucita Que vamos a hacer Bueno mirad Aquí tengo una sarténcita Con un trozo de papel de horno Que he mojado Lo he cubrido bien ¿Eh? ¿Y esto para qué lo hago? Pues mirad Pues porque resulta Ahora os cuento Voy a apener el fuego Que pensaba que tenía Merluza rebozadora Para hacerla En la freidora Pero Pues no tengo Entonces Tengo unos filetes De De merluza Que acabo de descongelar Mirad Aquí En la mezcla esta que tengo De aceite Con ajo perejil Pintelamos Y aquí tengo Y aquí tengo dos filetes De meluza Que tiene que ser muy buena Sarténante aderente Para que este pescado No se quede enganchado Entonces así Es una manera De que no se me va a enganchar Se cocina igual Y no se nos engancha ¿Qué os parece un truquito? Va muy bien ¿Eh? Venga Bueno Pues ahí lo vamos haciendo A fuego bajito En cuanto vemos Que cambia un poquito El color ¿Veis? Que ya por debajo Ya empieza A cambiar el color ¿Vale? Pues entonces ya le damos La vuelta Porque si no Se nos va a quedar seco Así con el papel de horno Mirad que fácil ¿Eh? Y el pescado Queda también Doradito Parece que no Pero queda doradito ¿Eh? Aquí está saliendo un poquito Pero bueno Comerito Pues nada El primer lado No he tenido Nada Dos minutos Pues ahora Dos minutos más Y ya tenemos lista Esta rica merluza ¿Me gusta un poquito? Pues va súper bien Muy bien ¿Veis? Para todas las adherencias Mira que me sale buena Pero el pescado este Se engancha Pues así No Pues nada Lo dejo Dos minutos más Y ya tengo la merluza hecha Lo que me gusta hacer Muchas veces También Pues es cortar Medio melón Y ponerlo a cuadraditos En medio de la mesa Y vamos cenando Y vamos cogiendo melón Y por cierto Este me ha salido buenísimo Bueno el anterior también Lo compré En Lidl Lo compro Y lo dejo una semana En la escalera del prótano Y a la semana Nos comemos el melón Me sale bien rico Procuro cogerlo Que tenga muchísimas rayitas De esas Cuanta más grietas tiene Más rico sale Así que lo tengo ahora Todo cortado Metemos la piel Y me lo hago así a tacos Y ya lo saco así a la mesa Cuando lo hago de postre También En vez de sacar Y dar una atajada A cada uno Pues la verdad Más cómodo así Eso sí Vuela Súper cómodo Comerlo así Y ya está Solo nos quedará ya Hacer Un par de bistecs A la plancha Y ya estamos Todos listos A que os está dando Gana de comermelo Bueno pues ya tenemos Un rico centro de mesa Aquí tengo dos bistecs De ternera De la parte del cuello Se llama filete de poble Es filete de aguja Sería la cabeza del lomo Del cerdo Pero de ternera Le vamos a poner Un poquito de sal Lo iba a hacer a la brasa Pero mirad Tengo que sacar el tracto ese Le voy a hacer la sartén Que también queda muy rico Estos son de los bistecs Más tiernos Y jugosos Que tiene la ternera Filete de poble Filete del cuello Filete de aguja ¿Vale? Bueno Pues nada Esta parte toca con el entrecot Con la parte ancha Yo me he contado muchas veces Que voy al súper Me veo Esto en una bandeja Que pone entrecot deshuesado Me da mucha rabia El entrecot No lleva este tendoncito Que veis aquí Bueno pues nada Ya tengo la sartén bien calentita Y ahora Sobre todo No hay que ponerle aceite Porque hay gente que dice Es que yo a la plancha Le pongo aceite No El aceite endurece la carne Hay que ponerle la sartén Bien caliente Y ponerlo Nada Dos minutos Y le damos la vuelta Tengo ya la sartén a fuego fuerte Es una sartén que es muy vieja Pero para esto Me va súper bien ¿Ves que ya está empezando a humear? Bueno pues ahora es cuando Le ponemos los bistecs Sin aceite Vamos a poner No vamos a dejar ahí nada Vamos es que no corto Para que veáis el rato Lo lleno de esta La carne hay que comerla al punto Yo cuando digo a la gente Que dice Es que chorrea sale No, no, no Es el agua de la carne ¿Vale? Bueno pues le damos la vuelta Y ahora pasar menos De lo que le hemos querido Ya os digo Ya he cambiado el polo Ya tenemos bastante Ahí ¿Veis? Y paramos el todo Y ya está listo Y ahora os enseño Como vamos a poner El pescado ¿Veis? Ya lo visteis Ya lo tengo aquí Y el pescadito Que os digo Que tenéis que probar Este truquito Que va súper bien Lo vais a agradecer Bueno pues ahora Quitamos el papel Y ya tenemos aquí El pescaico Y servirme con la guarnición Que teníamos De champiñón Y ya tenemos lista Una rica cena El pescadito Con guarnición Los bistecs Y una buena fuente De melón ¿Vale? Pues venga Hoy me despido así Muchísimas gracias Por haber estado ahí Un besito Y hasta mañana Y ya está listo